Cómo servir una cerveza estilo picante. Vaso 45 grados, cerveza cayendo, a este punto inclinamos, levantamos la cerveza, ahí estamos. Dos deditos de espuma, deliciosa cerveza. Acá tenemos entonces dos deditos de espuma, como corresponde. La espuma es un escudo, la espuma lo que va a hacer es proteger la esencia de este vaso, por ende siempre tiene que estar presente. Dos dedos son más o menos 3 centímetros, es el valor correcto, la cantidad correcta de espuma que deberíamos tener nosotros en esta pinta. ¿Vos lo servías de otra manera? Dejanos en los comentarios tu método.